Este miércoles, tras convocar a la militancia de Morena, se reunieron más de 8.000 personas en la movilización contra la determinación de cancelarle la candidatura a Félix Salgado al gobierno de Guerrero, votada por siete consejeros del Instituto Nacional Electoral. Desde las 9 de la mañana, cientos de militantes de las siete regiones de la entidad se reunieron en el Parque Margarita Maza de Juárez, donde con banderines, consignas y mensajes de apoyo, empezaron a marchar para que el INE coloque nuevamente a Salgado Macedonio como candidato de Morena. Muy al estilo del partido Morena, la militancia y simpatizantes recorrieron las avenidas de la capital en su manifestación de apoyo, donde entre ajetreo y empujones no dejaron acercarse al senador con licencia. La marcha que duró más de dos horas concluyó en el monumento de Luis Donaldo Colosio, al norte de la ciudad donde inició. Ahí se realizó un mitin donde estuvieron presentes diputados locales y una diputada federal, también la alcaldesa de Acapulco, Adela Romano Camp, quien abandonó sus tareas para acudir al evento proselitista y Avelina López, candidata al gobierno del puerto por el partido Morena, quienes acompañaron a Salgado Macedonio en su mensaje. Durante el mitin, al tomar la palabra, Félix Salgado dijo que no lo pueden fiscalizar por convocar a manifestarse contra el INE, pues el evento fue convocado por Morena. Confío en que regresará a la candidatura porque tiene argumentos y elementos jurídicos. Tienen sus temores. Han celebrado, yo tengo la información, han celebrado, se han puesto contentos, alegres. Dicen ya le quitaron la candidatura a Félix Salgado Macedonio. Pues les quiero decir que se van a volver tristes porque nos van a regresar la candidatura, nos las van a regresar. Ratificó que el árbitro electoral se convirtió en jugador y aunque algunas voces le recomendaron no hablar, dijo que está en todo el derecho de hacerlo. Vengo como ciudadano común, como ustedes. Vengo como ciudadano, vengo como pueblo. El INE y el YPC me han retirado la candidatura a gobernador, por lo tanto no me pueden fiscalizar. Este evento lo están haciendo ustedes, el pueblo, convocado por mi partido Morena. Morena. Entonces, ahora, ahora, vengo como ciudadano. Vengo como ciudadano. Un ciudadano. Un ciudadano. Un ciudadano. Un ciudadano que tiene convicciones, que tiene ideales. Por último, dijo que el INE no puede estar por encima de la voluntad de los guerrerenses, por lo que empezará un juicio político para separarlos del cargo de consejeros, tras arrebatarle la candidatura. Pero además, anuncios desde ahora. Los siete consejeros del INE que de manera virtual, a través de internet, decidieron despojarnos de la candidatura, les quiero decir que una vez conocida la resolución del trife, vamos a iniciar juicio político en contra de ellos, para separarlos al cargo de consejeros, porque no reúnen los requisitos para estar al frente. Con información de Diana Morales, Sur TV Noticias.